Pues buenas tardes caballeros, soy Traxium, sed bienvenidos a una nueva campaña, el Imperator Rome. El motivo principal es que simplemente me apetece jugar al Imperator Rome, tengo así un rato... Y me acordaba del juego, tío, tengo mucho cariño, me gustaría un montón que continuase en el desarrollo. Me haría mucho... Yo creo que es lo que más ilusión podría hacer Paradox conmigo personalmente. Es decir, más allá que anunciar el EU5 o cualquier cosa del estilo, para mí es algo que molaría muchísimo. Y bueno, el mod Imperator Invictus sale la nueva versión, el parche nuevo, sale el 10 de noviembre, si no me equivoco. Voy a poner esto en Iron Man. Eso, escribimos el archivo perfecto. Y bueno, quiero jugar con Macedonia, que no os he explicado un poco. La idea sobre todo es que llevo mucho tiempo sin jugar al mod, no me acuerdo muy bien de muchas mecánicas. Y luego creo que Macedonia también es un país que nunca llegué a jugar en su momento. Como que tengo muchas partidas pendientes que quiero ir haciendo. Por quitarme las... Bueno, no por quitarme las de encima, no me malinterpretéis, pero como que... Quiero hacer cositas con Imperator Rome. Es un juego que, como digo, me gusta mucho. Y pienso que... Que bueno, siempre me gustaría que la gente lo considerase un poquito más. Y que me gusta un montón. Entonces, el logro que quiero sacar, principalmente, ya veremos si continuamos la partida o no. Ya os lo iré diciendo. El logro que quiero sacar, principalmente, es este de aquí. Que se llama El Sueño de Antípatro. Que es como Macedonia proceder en la región de Grecia. ¿Vale? Ya veis que es un logro fácil, no tiene mucha complejidad. Pero simplemente, lo que digo, me apetece sacármelo. Me apetece jugar un poquito Imperator Rome. Y ese es absolutamente el único y exclusivo motivo por el cual inició esta campaña. Que no sé si será muy larga. Ya veremos, bueno, en el futuro qué se va viniendo, ¿no? En Babilonia, hace 18 años, el rey Argeada, Alejandro, murió repentinamente a los 32 años. En los 5 años anteriores a su muerte, su continuo éxito militar cambió el mundo, tal como lo conocían los griegos. Su imperio se extiende sin interrupciones desde Egipto hasta el Indo. El impacto de la muerte prematura de Alejandro, quien además no había elegido sucesor, conmocionó a toda la jerarquía de sátrapas y generales a su mando. El imperio se dividió en partes gobernadas por estos potentados llamados diádocos. Durante muchos años, los diádocos y sus sucesores se han enfrascado en luchas implacables por el futuro del imperio y arrastrado al conflicto a todas las naciones dentro de su área de influencia. Las guerras de los diádocos continuarán. Tal vez sea mejor que Macedonia decida cómo van a terminar. Muy bien, pues vamos allá. Bueno, al parecer el objetivo de esta misión es hacernos con el área de Grecia al completo. Parece que se extiende casi, casi, casi hasta Epio. Como digo, no debería ser complicado, ¿vale? Pero no tiene por ello que ser menos desafiante. En fin, vamos a mirar cosillas. Tenemos varios personajes con los que relacionarnos. Tenemos que colocar distintos lideratos. En fin, las familias están más o menos contentas. Así que vamos a ir poniendo por aquí, por ejemplo, esta familia que es la roja. Es la familia Elimirotit. A la cual le vamos a intentar hacer que estén contentos con nosotros, haciendo que tengan el doble de cargos de los que nos piden. ¿Vale? Con esto tendrían que tener un bonus de lealtad. Y ahora sí puedo otorgar un cargo a la familia roja. ¿Vale? Con esto tendrán el doble de cargos también de los que se merecen. Y eso tenemos que ganarnos la lealtad de los Agarta Kids. ¿Vale? Para los que no lo sepáis. Si una familia te pide dos empleos, por ejemplo, y tú le das el doble, le das cuatro empleos. Vas a conseguir un modificador de lealtad, que la lealtad se está viendo aquí, que es felicidad de familia agradecida. ¿Vale? Veis que son 15 puntos extras. Esto es bastante útil. Por lo tanto, solo nos queda un personaje que es leal, que es este Eutis Demos, que es bastante joven. Tiene 27 años, así que no nos interesa mucho que esté por ahí dando por culo. Así que simplemente creo que le vamos a sobornar. Vamos a gastar un poquito de influencia y que se vaya a tomar por culo el pesado. Vale, avances culturales tenemos hasta ocho avances que gastar. Y esto me gusta un montón. Así que vamos a ver bien en qué los gastamos. Creo que aquí lo típico sería sacar disciplina, intentar mejorar la caballería pesada. Entendiendo que nuestro ejército utiliza caballería... Bueno, utilizamos mucha infantería pesada. La verdad tampoco va a ser como muy prioritario. Así que igual optamos por dejar de lado un poquito las mejoras militares, al menos un poquito de lado de momento. Aquí podríamos hacer mejoras comerciales y económicas. Y esto casi me va llamando más. Vamos a intentar pillar valor de importación, un poco de impuestos. Vamos a tratar de hacernos con rutas de importación. Vale. Y me faltan cinco. Vale, voy a rushear esto de aquí abajo. Las patrullas marítimas para tener más rutas de importación. Y vamos a ver qué más podemos gastar. Lealtad de los personajes siempre me gusta pillarlo. Y menos expansión agresiva está brutal, sin duda. Vamos a pillar menos expansión agresiva que nos vendrá bien más tarde, ¿no? Vale, como veis tenemos varias rutas de importación. Vamos a tratar de traer sal para que sea un poco más defensiva nuestra capital. Sí la veo. Que es como la tipo de cosa que a veces uno está un poco cegato. Aquí está la sal. Vale. Vemos que nos dará menos mantimiento a la legión. Supongo que está bien. Vale, espacio. Este tipo voy a poner una militar que va a ser la moral de las tropas. Y dos de oratorio. Para obtener el bonus que es menos tiranía. Felicidad nacional de los ciudadanos. Y tasa de sede de personas libres que está bastante bien. Todas las opciones. La lealtad de general es como puede estar bien ponerlo. Y la mejor relación es la verdad que nos la sopla un poco. No sé si puedo hacer feudatarios con estos tipos. La corrupción mensual siempre está bien, ¿no? Vamos a poner eso de momento. Expandir las minas de oro de Tarsos. De momento no voy a hacer nada de esto. Y a nivel de deidad podemos pillar felicidad de personas libres. Disciplina. Cambio de expansión agresiva. O salarios mensuales de los personajes. Vamos a poner... Bueno, disciplina realmente. Siendo que no tenemos por qué ir a la guerra. No tendríamos prisa. Tengo varios recursos en Macedonia. Tenemos, por cierto, el palacio de los arjeadas. Que nos está dando más ingresos por los súbditos. Estoy pensando que sería interesante tratar de hacer feudatarios. Igual podríamos pillar la reforma de rey de reyes, etc. Estilo lo que solemos hacer con... Quiero decir, con estos podemos hacer feudatarios 100%, ¿verdad? Reputación diplomática. Creo que podemos hacer feudatarios 100% con estos países, ¿verdad? Es que no lo recuerdo exactamente. En plan, sé que con los antiguónidas lo hacíamos, pero no sé si era por algo en especial. Voy a intentarlo en cualquier caso. O sea, me acuerdo que lo que se solía hacer era... En leyes poníamos rey de reyes. Que ya tenemos 100 territorios, cosa que no tenemos. Creo que hay más relaciones diplomáticas. Pero voy a seguir dando alianzas. A ver, vamos a intentarlo. Yo qué sé. Si se puede bien. Si no se puede, tampoco nos vamos a enfadar. Voy a intentarlo, por ejemplo, con... Bueno, con varios países. Bueno, esto es un poco rollo de ver. Pero merece la pena, ¿verdad? Sí, he sido ofreciendo alianzas. A ver cuántas relaciones diplomáticas teníamos. Estos somos nosotros. Vale, estos no nos darían alianza. Vale, ya que me estoy pasando relaciones diplomáticas... Vamos a simplemente jugar con esto. A ver si podemos hacerlo. Vale, entonces... Lo que hacíamos ahora era subir relaciones... El 39 de octubre. Dadme un segundo. Ahora miraremos las misiones y tal. Pero es que si puedo pillar varios vasallos nada más empezar la partida, está de puta madre. Vale. Vamos a esperar el 31 de octubre. Ahí está. Vale, porque por influencia del feudatario estamos a punto de pillarlo. Puedo hacerlo simplemente mandando un regalo. Vale, eran... Eran estos de aquí. Enviar obsequio. Enviar obsequio. ¿Y el otro quién era? Hermione. No era Argos, ¿no? Era Argos. Y al obsequio nos dejamos un poco de oro. Vale, y ahora... Vale, este nos va a faltar un poquito más. Ahora tenemos que esperar hasta el... 30 de noviembre. Vamos a esperar hasta el 30 de noviembre. Y así ya empezamos la partida con algunos vasallos en esta zona. Voy a probar que aceptemos el comercio automáticamente antes de volvernos locos. Antes de volvernos locos. Perdón. Porque creo que estallará pronto una guerra contra los... Eh... Los elucias que hay que vencerla, ¿vale? Vale. A ver. Con estos no me alié. Vale, pues con lo que no nos hemos aliado hay que subir relaciones. ¿Por qué han bajado las relaciones con estos tipos? Postura belicosa. Vale, tenía que haber subido relaciones antes, supongo. Joder, juraría que estaba más alto de relaciones. O no pasa nada. Bueno, si llegamos a hacerlo bien. Cuando estemos haciendo relaciones con estos países podemos avasallarlos. Igual lo que puedo hacer es intentar garantizarles o algo. Ahora lo miraremos, ¿vale? Porque la garantía se la puedo mandar en enero. Ah, yo creo que puede estar bien. Ya se aceleramos un poco los planes. Y ahí están las guerras de los diadocos, ¿vale? Vamos a usar el legado de Alejandro sobre otros diadocos. Eso lo han cambiado con el Imperator Invictus. Entiendo que... El garantizar. Ahí estamos aliados. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a esperar por ahí. En principio podríamos declarar la guerra nosotros si queremos a Tracia o algún otro país, ¿no? Pero no hay ninguna prisa por hacerlo. Vale, vamos a traer una importación extra. Vamos a traer madera, por ejemplo. De Cartago. Vamos a dar gracias al reclutamiento de barcos. Vale, vamos a mirar las misiones que tenemos. Tenemos que elegir entre la pera de la de Macedonia o el legado de Antípatro. Los herederos de Antípatro son por derecho los sucesores al trono de este reino, gracias a los esfuerzos y sacrificios que él hizo para mantener la unidad mientras Alejandro seguía con sus fantasías en el este. Los herederos argeadas de Casandros no son más que un adorno. ¿Vale? Antípatros gobernó a Macedonia con sabiduría mientras Alejandro se dirigió al este. Además la defendió de los oportunistas que pretendían destruirla tras la muerte del rey. Su hijo mayor Casandro, un amigo de la rey argeada, expulsó en Macedonia a Poliper Conte, el sucesor ilegítimo de Antípatro y se apoderó del trono para la familia antipátrida, a la vez que eliminó la amenaza del bastardo y heredero foráneo ilegítimo de Alejandro por el bien del país. Los antigonidas se mantienen fuertes en el este, pero no han forjado muchas amistades. Debemos asegurarnos de que la obra de Antípatro no se arruine. Para ello hay que garantizar que su dinastía continúe por medio de los herederos argeadas legítimos de Casandros a través de la media hermana de Alejandro, Tesalónica. Tengo reclamaciones en toda Grecia y más lealtad de los estados súbitos y menos tirante. ¿Vale? Ok, tenemos varias misiones que hacer. En primer lugar, hacernos con Chalkis o que esté en manos de un vasallo. Chalkis es este país de aquí. De haberlo sabido. Ah, Chalkis es de los tipos estos. Ok, de momento no vamos a darle. Maquinaciones atenienses. ¿Qué es esto? El reino Antigonidas se separó tras la muerte de Antígonos y escapó a Grecia. Entiendo que tiene que morir el rey de los Antigonidas para completar esta misión. Esta misión la podemos hacer, solo los restos de Pangeo. Las minas del monte Pangeo financiaron las campañas de Bukei y de Alejandro, pero está claro que sus frutos se agotan. Sus últimas ofrendas financiarán la destrucción de los sucesores ilegítimos. Por 1500 manpower, pues pasaremos de producir metales preciosos a madera. Ok, ahí vamos a hacerlo. Los gobernantes locales han extraído las riquezas del monte Pangeo desde antes de la llegada de los Atenienses y la fundación de Amfípolis. Sin embargo, si bien ahora Pangeo es sinónimo de oro infinito, la larga explotación y sus costosas campañas de Filipo y Alejandro han agotado la mayor parte de los recursos. Nuestra necesidad de fondos no es menor que la de los gobernantes macedoninos anteriores, que las reservas restantes constituyan la base del gobierno estable de los Antipatridas. Tomen las piquetas o mantén un nivel de suministro estable si buscan nuevas vetas. Optaremos por lo primero. Vamos a gastar un poquito de manpower. Ya asunto de iliria. Lo de iliria lo vamos a dejar un poco de lado de momento. Entiendo que tiene que ver con hacernos con esta región. Lo que podríamos hacer desde luego es invadir a los tracios, pero estoy bastante seguro de que en breve comenzará la guerra contra los Antigonidas si no la declaramos nosotros antes. Vale, yo creo que en breve empezará la guerra. Lo que me temo que Argos y toda esta gente, sujeto a Cassus Belli, ahora ya no van a querer nuestro vasallaje. Por desgracia. Así vamos a intentar gastar... Vale, vamos a ir haciendo esto también. Nuestros soldados en la costa han comenzado a reportar una gran masa de velas Antigonidas en el horizonte. Los Antigonidas se vieron obligados a dirigir su atención a Macedonia una vez más después de la serie de rodas. En nuestros generales nos instan a actuar con rapidez. Los miembros más moderados de nuestro consejo, sin embargo, sugieren que se podría ganar un poco de tiempo concediendo nuestra última participación en el peleoponeso. Hay que abandonar cualquier esperanza de recuperar el dominio sobre la Liga Helénica. No podemos aplazar la guerra para siempre o perder popularidad. Obviamente vamos a hacer ya la guerra, chicos. Vale, vamos a hacer ya la guerra. Vale, tenemos por aquí un pequeño ejército que vamos a conducir... Si obtuvíamos acceso por Tracia podríamos pasar, ¿no? Tracia se le liará a petarda pronto, así que no pasa nada. Vale, vamos a juntar... Bueno, estas flotas no las vamos a sacar de momento. Lo que sí que voy a hacer va a ser irme al mapa de levas y vamos a reclutar aquí un ejército y aquí otro. Vale, este es más pequeñito. No pasa nada. Vamos a juntar aquí estos dos y estos de aquí. Y estos 16.000 hombres... Estoy mirando... Estamos aquí con Casandro. O sea, ¿quién nos rentaría asediar ciudades? Y hay varias. Tenemos Megara. Ahora, lo que tenemos que hacer 100% es intentar masacrar a estos tipos. Lo que no podemos es pasar. Entonces voy a intentar pedir accesos por ahí. Vale, hasta aquí podemos llegar. Vale, ya veo si habrá que pedirle acceso también. Vale, con esto deberíamos poder llegar a Megara. Tespias. A Calcis puedo llegar con esto. Vale, vamos a intentar llegar a Calcis primero. A ver si podemos ganar las batallas. Y lo que voy a hacer seguramente sea sacar mercenarios porque vamos bien de pasta. Voy a reclutar a estos tíos. Y los vamos a mandar a Tespies con intención de acabar asediando por aquí algo. Importante no perder Corinto. Ya poder ser ninguna ciudad. Vale, no perdemos demasiado dinero en el momento. Vale, ya perdemos un poquito. Pero bueno, los mercenarios la idea es ir suicidándolos. Vale. A ver, nos ganan navalmente. Ya os lo digo. Que van a tener superioridad naval sobre nosotros. Pero bueno, contamos con ello. Vale. Y debemos traer alguna importación más. Ovejas que me daría. El tesoro de pirros. El imiodiz. Que se calme con el tiempo, ¿no? Esto que nos da. Velocidad de ascenso de la población bastante alta. Vale, ya tengo aquí las tropas juntas. Vamos a intentar ir asediando vidos y alguna cosilla por aquí tranquilamente. No voy a pensar mucho en esto. Y probablemente lo que hagamos sea sacar mercenarios, ¿vale? Pero quiero utilizar primero... Quiero que se vayan gastando primero estos mercenarios de aquí. Y aquí no hemos conseguido llegar. Claro, si aquí los estoy desperdiciando, entonces... Estamos en guerra con Atenas, parece ser. Vale, vamos a pedir acceso a Tebas. Esto no gasta relaciones diplomáticas. Y con esto podemos llegar a Atenas. El tema es que me gustaría llegar a Atenas con nuestro general principal, ¿vale? Vamos a intentarlo. Claro, yo entiendo también que pases separadas no podríamos dar en este juego. Aunque no me acuerdo exactamente. Vale, fuck me. Aquí había un montonazo de señores... Antigonidas. Vamos a intentar retirarnos. Puedo hacerlo en cinco días. Aunque creo que me van a derrotar absolutamente. Vale, no pasa nada. Vale, obviamente no me esperaba que hubiera ahí tanta gente. No pasa nada. Lo que sí que podemos hacer más tarde es intentar quitarle mercenarios a nuestros enemigos. Hóstiles. Tiene uno. Aunque está muy lejos, ¿no? Podríamos quitárselo y tratar de dar un poco por culo. Una batalla naval por ahí. Vale, obviamente la idea es ganar la zona de Grecia primero. Y después pues ya mandaremos gente al sur. Probablemente debería traer estos ejércitos en un directo en contrario. Pero bueno. No nos rayemos de momento. Estamos haciendo estos asedios. Deberían ir bien. Luego tratamos de expulsar a esta gente. Y listo. Vale. Sé a quién nos van a partir la cara seguramente. No debería hacer esto. Nada, vamos a traerlos. Vamos a traerlos. Además me están desembarcando. No quiero que me ascien absolutamente nada. Porque además con el caso espiritual y con el que estamos peleando las provincias que asedientes las conquistan, ¿vale? Que se pueden recuperar. O sea, no es el fin del mundo. Pero eso te las conquistan. Vale. Aquí nuestros vasillos están siendo derrotados. Aquí ya veis efectivamente que nos han conquistado algo. Hemos tratado de llegar rápido, ¿vale? Así es, podemos derrotar. Vamos a mandar estos al norte mientras tanto. Ya digo, aquí hasta que no caiga esta ciudad no vamos a poder hacer mucho. Segundo insulto de pirros. Vamos a obtener arrogancia a ver la verdad. Arrogancia no es un muy buen rasgo. Ptolomeo se agita. Esto es bueno porque van a entrar en guerra los Antigonidas con más gente. Aunque siendo sinceros, chicos, no cambia mucho la cosa para nosotros, ¿vale? Que entren los Antigonidas en guerra. Vale. Obtenemos un montón de dinero. Esto nos va a venir muy bien para sacar mercenarios. Si queremos hacerlo. Esto es que libere en esta provincia. Porque esto parece que lo ganamos automáticamente. Nos están retirando de forma un poco extraña, pero bueno. Están entiéndonos fiar por aquí. Y ojo que vienen 12.000 hombres por aquí. Yo creo que con todas las tropas que tenemos aquí podemos ganarles. Pero mejor no fiarse. A ver si les podemos pillar en algún asedio sería muy bueno. Y me han atacado aquí y perdemos... Bueno, y eso que teníamos aquí un montón de bonus. Tío, qué lástima. Porque el asedio creo que estaba bastante avanzado. Voy a intentar retirarme a Corinto si podemos. Parece que no me deja. Con sorte vencido. Qué putada esto. Qué putada esto. Bueno, bastante duro perder esta batalla. Vamos a juntar todas nuestras tropas. Y vamos a intentar pelear aquí. Espero ganar esa batalla. Y que no huyan, por supuesto. Y aquí nada. En cuanto recuperemos la moral, pues vamos a intentar empezar a avanzar por Grecia. Y comienza la invasión selúcida de los Antigonidas. Lo cual, como digo, nos viene muy bien. ¿Vale? A ellos les va a joder mucho económicamente. Van a tener problemas. Vale, parece que ganamos la batalla. Menos mal. Si perdemos esto sería muy peligroso. Muy problemático. Vamos a intentar ir con este ejército hasta Atenas. Hasta Chalkis o hasta donde podamos. Y esto es cuando se recuperen. Atacaremos también. Vamos a poner aquí lo de reorganizar unidades. Durante un par de meses. El Arconte Diamako ofrece su amistad. Pues bienvenida sea. Vale, aquí hay un Asedio. Lissimako hace su jugada también. Perfecto. Vale. Cuidado aquí. Porque igual esto no nos interesa mucho. Igual aquí sea una batalla que no nos interesa mucho. O quizás sí. Ya veremos. Al principio parece que la cosa va bien. Y ganamos. Y aquí parece que habría una batalla que no nos interesa tanto. O quizás sí. Voy a mandar este ejército para aquí más bien. Este que se junte aquí un poco. Vale, vamos a ver qué jugada hacen ellos. Y ahora avanzaremos. Vale, que tengo que recuperar un poquito más de moral. Vale. A ver. ¿Por dónde podemos pasar exactamente? Aquí están haciendo un Asedio. Aquí podría juntar todas mis tropas y pegarnos. Opus, que entiendo que es mía. Si efectivamente es mía o es de algún vasallo o algo. 17.000 hombres. Y pueden reforzar. Igual perdemos esto. Pero bueno, vamos a intentarlo. Igual saco otro ejército de mercenarios. Pero bueno, esto debería irnos más o menos bien. Han huido. Eso es una gran noticia. Vale. No sé si ganamos esto, eh. Creo que sí. Un poco por diferencia de tropas. Vale. Voy a reclutar otros mercenarios. Voy a reclutar otros mercenarios. Me están haciendo falta. Voy a sacar estos 8.500. Vale. Y vamos a intentar que lleguen aquí a Chalkis. Aunque ya digo que aquí lo suyo sería asediar con el personaje principal para saquear las provincias. ¿Vale? O sea, si asedias con tu líder las provincias de... Que son ciudades. O sea, no es un montón de puntos. Vale. Puedo llegar a Tespis o algo. Con estos, por ejemplo. Vale. Vale. Vale, voy a hacer un poco de sombra con este ejército. ¿Esto les pido acceso o no, tío? Sí. ¿Y aquí por qué no me puedo mover? Pero ha sido de Chalkis. Vale. Pues vamos a hacer sombra por aquí. No importa. Y estos que lleguen a Chalkis en cuanto puedan. Ya digo. Lo importante es que nuestro ejército principal sea el que haga los asedios. Vale. Y ojo por aquí porque se me colan unas tropas enemigas. Vale. Como mucho pueden llegar hasta esta fortaleza. Así que no me preocupa en absoluto. Puedo atacar aquí porque me reforzarían mis aliados. Vamos a Chalkis igualmente. A tomar el asedio. Vale. Que Filipos antipatriz aumenta esa ambición. No me parece muy grave. Vamos a atacar con estos en Lamia. Y... Nicocrates. La plata. Uno de los legendarios escudos de la plata. La base del ejército de Alejandro. Se necesita un lugar donde alojarse en Macedonia. No ha aparecido con frecuencia después de que trae un menes entregándolo a Antígono. Parece que fue desterrado a Argos. Vamos a hacerlo ciudadano. Yo qué sé. Igual luego le damos una familia. Bueno. No sé si ganamos esto. Espero que sí. En cualquier caso si gastamos a mercenarios pues no pasa nada. Saquea el sagrado de Zeus. Ah, vale. Que alguien ha saqueado por aquí, ¿no? Saqueamos Tespias. Perfecto. Quiero todo el dinero. Vale. Ya vamos a intentar hacer lo mismo con Chalkis, ¿vale? O con Atenas. Vamos a intentar saquear Atenas. Porque en Atenas probablemente haya recursos importantes. Ahora nos hacemos un poco con esta región. Vamos a liberar esta provincia. A Tespias no le puedo dar paz, ¿verdad? Sí. Vosté a hacerlo a tributario. ¿Cuál era el bueno, tío? Creo que el bueno era el militar. Estoy bastante seguro de que el bueno era el militar. El feudatario era el militar. Que salía gratis. Creo. Pero como hablo de Memoni es la putada, tío. A ver, es probar. No ensayo y error y todo esto. Saquen el templado. Polo. Que desencadenada está esta gente, macho. Vale, tendríamos que asediar algo más. Por cierto, por ir empezando otro asedio. Vale, por ejemplo, evitar que los Atenienses asedien aquí sería lo suyo. Pero claro, está aquí este otro asedio. No podemos pasar. Vamos a intentar llegar a Leuchis o a Megara. Megara creo que sí que hay que asediarlo. Efectivamente. Pues venga, vamos a comenzar el asedio de Megara. Y Argos nos llama a las armas. A la que no vamos a acudirse, a lo que sea eso. Vale, aquí hay provincias, por cierto. De los Antigónidas. Que había que intentar hacerse con ellas durante esta guerra, si podemos. Estoy en guerra contra el levantamiento Beocio. Ok. No me había enterado de esto, sinceramente. Vale, estamos con varios asedios a la vez. En principio, cuando termine el de Atenas, nos vamos a mover para el norte. Intentar ir terminando los asedios siempre con el ejército en el que está nuestro líder. ¿Vale? Así que cae ya Atenas y la saqueamos. Queremos dinero, obviamente, para mantenerla a los mercenarios. Que también os digo que los podemos ir estampando contra los asedios, que no pasa nada. Están para morir. Y me interesa muchísimo hacernos con estas islas, ¿eh? Ahí está. Saqueamos a Atenas. Matamos gente y tal, pero sinceramente nos da igual. Vamos a ver si con suerte llegamos a tomar el asedio de Calcis. Vale, no ha habido mucha suerte. Voy a poner a este ejército en operaciones independientes. Y con esta vamos a intentar venir aquí a asediar Keos, ¿vale? ¿O podemos intentar tomar Megara nosotros? A ver si vamos a tiempo. ¡Qué bonito es el escudo de los mazedonios, tío! Vale, este lo traemos aquí. Este lo traemos aquí. Y este lo traemos aquí. A Salamis, si podemos capturarlo. Vale. Y saquearemos esta ciudad también. Tenemos que poner un tipo de avances religiosos. En principio las familias y tal están contentillas. Vamos a poner este mismo. Y podemos completar la misión de la insensatez de Demetrio porque poseemos Chalkis. Obtendríamos moral de tropas y habilidad de asedio. Perfecto. Demetrio se apoderó de la importante y estratégica ciudad de Chalkis. Lo que interfiere en nuestros esfuerzos de restaurar la influencia antipátrida. Debemos recuperarla de los antiguones. Nuestros soldados lograron la gran victoria ante nuestros enemigos. Tras recuperar la importante ciudad griega de Chalkis. Que albergaba el estrecho de Uripo. Que separa la isla de Uvea, de Ática y Beocia en Grecia. Esta guarnición y puerto estratégico garantizará nuestro control sobre las ciudades griegas circundantes. Y las protegerá de las agresiones de los demás diádocos. Diádocos. Demetrio se debe aceptar nuestra supremacía. Ahí está. La Liga de Corinto. Necesitaríamos mucha influencia política. Y expulsar al resto de diádocos de los territorios. Vale. Vamos a intentar ir asediando todas estas islas. La Liga de los Nesiotas. Creo que también es parte de los Antigonidas. En general lo que queremos hacernos es con toda Grecia. ¿Vale? Igual necesito algo de flota. Estoy pensando. Y saqueamos Megara, por supuesto. Vale. Angina, por ejemplo. No puedo llegar. Vamos a poner todos estos independientes. Voy a intentar controlar a nuestro líder. Porque vamos a tratar de embarcarlo. ¿Vale? Y para embarcarlo vamos a traerlo a un puerto. Por ejemplo aquí en Atenas hay un puerto. Y a ver si con suerte la flota de la enemiga no nos pilla. Vamos a abrir este puerto también. ¿Vale? Vamos a intentar ir a tomar las islas. Ya digo. Lo que no sé es si puedo ir haciendo yo como paces separadas. Ahora lo voy a mirar. Vale. Voy a traer sal. Que no estamos... Sal no puedo traer. Hierro, por ejemplo. Tampoco puedo. Olivas. Olivos sí que puedo. Y esto nos da felicidad de los esclavos. Que está muy bien. Vale. Ok. ¿Qué quería mirar yo? Bebe ocia, ¿no? En tributario. ¿Este es el que está correcto? Creo que es el de Manpower, ¿eh? O sea, creo que esto era vasallo. Yo creo que esto era feudatario. Y el tercero era tributario. Vale. Voy a darle a esto. Ya lo comprobamos. A ver. Vale. Creo que es tributario. Eso. Feudatario. Es feudatario. Vale. Es el de Manpower. Ya lo tenemos. Vale. Pues de estos podemos hacer todos los que queramos. Y más. La lástima es a... Vale. Podemos embarcar. Eh, no. Vale. Y si los fusiono... Ahí la tormenta. Qué guapo. Vale. Vale. Ok. Pues con estos. Vamos a tomar primero la isla de Angina. Casandros. Obtiene venganza. Más utiliza y menos carisma y menos coste de asesinar. Interesante eso. Vale. Bueno, ojo que aquí hay antigonidas. Zarbaje. Vale. Vamos a embarcar nuevamente. Estoy viendo exactamente con que estamos en guerra. Con esto de aquí. Deredna también. O sea, Eretria habría que asediarlo también. Vamos a venir aquí. Vale. Y me faltaba todo esto. El norte. Se me había olvidado. Pero totalmente. Vamos. Vale. Vamos a Eretria. Creo que podríamos bloquear. Pero es que no me fío nada de encontrarme como tropas enemigas. ¿Sabéis? A ver si me ha vuelto a deslear alguna gente. Vamos a hacer unos sobornos rápidos. Vale. Ok. Van a asediar todo esto. Perfecto. Y lo voy a expandir las minas de oro. Ya lo haremos cuando acabe la guerra. Vale. De momento no hay ninguna prisa para hacerlo. Obviamente. Queremos asediar todo lo que podamos. ¿Vale? Hacernos todas estas islas. Porque no me fío nada. Y le pillar menos expansión agresiva. Está muy bien, chicos. Jugando con los diadocos. Porque. Bueno. Pues. Quieras que no. Acá se expandiente bastante. Gracias a este casus. Que hay quien dice que está bastante rotillo. Puedo estar de acuerdo con esa afirmación. La verdad. Pero si los Nesiotas. Me gustaría hacerme al completo con ello. Y en general con todos los territorios que podamos. Por esta zona. Ya digo. Se van acabando estos asedios. Y aquí pues podríamos hacernos con algún territorio también y tal. Quitarle vasallos. Cae oreos. Aquí esto deberíamos poder saquearlo también. Y aquí acabar con estos antigonidas. Vamos un poco contra reloj con este casus belli. O sea que tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Pero bueno. Vamos a intentar rascar todo lo que podamos. Básicamente. Mientras saltan estos ejércitos. Pues que estén por ahí dando por culo. Y esto lo hemos saqueado. ¿Por qué? Qué raro. Pero vamos a intentar pillar a estos aquí. Vale. Asediamos. Y ahora acabamos con los antigonidas que quedan por aquí. Y ahora iremos a ocupar todas estas islas también. ¿Vale? Último de los Araspidas. Nos viene otro tío. Vamos a aceptarlo. Yo que sé. No ser mala gente. Y aquí eso. Nos faltan varias islas. Alguna de aquí. Esto es de los Nesiotas. Pero creo que hay alguna historia por aquí que es de los antigonidas. ¿Vale? En estas provincias si nos podemos ir haciendo con ellas. Es brutal. Y ya digo. A ver si podemos pillar alguna... Esto es la ciudad tío. O sea. No he entendido muy bien por qué no nos la hemos quedado. O sea. Si damos a estos a tiempo. Vale. No augurio. Vamos a pillar más cambio de expansión agresiva. Aunque no estamos teniendo problema con eso. Porque no estamos expandiendo demasiado a saco. Vale. Dátiles. Vale. Voy a traer dátiles. Ingresos de comercio nacional. Muy interesante eso. Bueno. Recuperaremos esto. Así los aniquilamos. Y vamos a empezar a ocupar a Andros. ¿Vale? No estamos en guerra. Es que Andros creo que es de Egipto. Ahora que lo pienso. Creo que Andros es de Egipto. Vale. Pero podemos embarcar aquí. ¿Verdad? Y vamos a por la Liga de los Nesiotas. Así nos la podemos quitar. Quedar. Perdón. Aunque sea de feudatario. La impaciencia es una virtud. Le prometí un cargo a alguien. Fuck. A este hay forma de hechisearlo. Ahora lo miro. A este hay forma de hechisearlo. Dadme un segundo. Aquí bastante peña. Me la juego. Aquí bastante, bastante peña, tío. Vamos a jugárnosla. Si perdemos, pues oye. Habremos perdido. Vale. El truco del almendruga aquí sería sacar algo de flota. A ver qué tal será esta batalla. Igual la mochamos, ¿eh? De hecho, sí, ¿no? Pues no se va muy bien. La cosa que táctica estaban poniendo ellos. Desarrollo. A ver, han perdido muchos hombres. A ver, nosotros también, ¿no? Igual ganamos ahí en extremis. Por soldadesca. Nah, pero nos hace mucha más pupa. A ver, me la he jugado bastante en esta batalla. Nah, vamos a retirarnos. Eh, vale. Es el tal Filipos. Es el que le estamos prometiendo un cargo. Filipos antipatriz. Vale, nos han derrotado. Ay, nos volvemos a dormir. Vale, he escuchado. Vamos a sediar estas islitas. Nos volvemos andando. O sea, pero ya he llegado andando por aquí. Vale, Filipos antipatriz. Es este de aquí. Vale, con esto nos tendría que dar un evento de la leche, tío. De que está feliz con nosotros ahora. No lo he puesto. What? ¿Se ha muerto o algo? Igual lo hemos perdido y lo hemos ganado. Yo qué sé. Vale, estos se están retirando. Entonces, vamos a embarcar a esta leva, por ejemplo. Y vamos a sediar todas estas islitas de aquí. Vale, crean el nuevo reino en Paflagonia de Paflagonia. Este, ok. Se pensaba que no salía casi nunca. Y la verdad es que sale bastante. Vale, vamos a intentar asediar estas islitas. Batalla naval que no me hace mucha gracia. Pero bueno, creo que está controlado. Vale, y estos los vamos a desembarcar aquí. Los pondremos en automático. Ok. A ver, el ejército este tocho se ha retirado hasta aquí. Vamos a entrenar para que se recupere. Aunque no tengo manpower. Va, esto lo ponemos aquí en independiente. Que ha sedido todo lo que pueda por ahí. Y estos 3000 son un problema. Bueno, no son tan problema. En cuanto recuperemos aquí la moral, atacamos con estos y creo que los ganamos. Es que no sé si ganaría ya. Igual por Andros no podemos pasar, pero claro, ellos se están recuperando también. Vale, Filipo se ha adaptado a su papel. Y no solo está contento con nosotros, sino que hace una donación al Estado. Que le hemos dado un cargo. Claro, ¿quién nos está jodiendo este asedio aquí todo el rato? No puedo llegar andando, ¿verdad? Si pido acceso a Andros... Igual... No, es que nos vamos a comer como el desembarco igual, ¿no? No, he esperado un poco más. Bueno, vamos tirando, ¿no? Total entre que llegue y tal. Pero efectivamente estamos sin manpower. Sí, aquí vamos a estar permanentemente asediando. Porque a estos no les puedo mandar paz separado, ¿no? Súbdito, claro. Ahora hay que intentar hacernos nosotros con súbditos o algo. Mientras tanto estamos haciendo cosillas por aquí, que está bien, ¿sabes? Lo que estamos haciendo con territorio. Pero bueno, no es muy importante del todo. Perdemos. Vale, ¿puedo traerle a alguien más? A ver, puedo reclutar a estos, ¿no? ¿Tiene algún mercenario ellos? No, ya tienen mercenarios. A ver, espero ganar con estos hombres por lo menos, tío. Está en verde. El terreno beneficia al enemigo. Algo que me gusta de este juego es que los desembarcos tampoco son como muy eternos. Pues tiene pinta de que lo perdemos, eso también. Vamos a ver si hacemos este desembarco en plan épico. Igual ni con estas, ¿eh? Pues igual ni con estas, tío. Madre de Dios, este grito lo que está aguantando. Hemos vencido. Bueno. Vale, quiero sacar a un pequeño ejército. Para intentar asediar todo esto mientras tanto. Vale, ¿puedo sacar a otro? Este es muy pequeñito, ¿eh? Digo, por intentar terminar con estas islitas. Y nos faltarían esas dos de aquí. Yo creo que ya está, ¿eh? Ya podríamos buscar la paz. Aunque creo que si nos vamos a quedar con estos como vasallos, como que nos da un poco igual. Pero bueno. O sea, igual podríamos mandarle ya la paz, ¿sabéis? Plan sugerir. O sea, me gustaría quitarme... Cícico. Atenas. Atenas de feudatario. Megara de feudatario. Euboea de feudatario. Y Cícico. Bien, coño, es Cícico, tío. Isla de los... Y lo de los Nesiotas no nos deja, tío. Liga de los Nesiotas. ¿Por qué no? La capital de Delos ha de estar ocupada. Vale, estamos en ello. Vale. Pues eso. Y la capital de Delos y mandamos paz, yo creo. En plan, por quedarnos con todos los feudatarios. Pero vamos. Tampoco... Vale. O sea, tampoco estamos en plan súper exigentes. Mientras seguimos farmeando puntos. Ahora veremos qué tal va el mundo. Qué tal se está quedando el mapa. Pero vamos. Antigoneas bastante fuke. Serucias demasiado fuertes para mi gusto. Cae Ilyon. Ilyon-Troya. Esto lo estamos ignorando, no, en verdad. Pero bueno, está guay. Y así dando cosillas. Realmente, con excepciones territoriales, no quiero más ya de vasallos. Y obviamente quedarnos con los territorios que ya hemos tomado. Vale, y esto está, ¿no? La podemos disolver a estos tíos si queremos a la leva de Grecia. Militar. A la leva de Grecia. Al estar en guerra no podemos disolverlo, ¿cierto? Mira, pues típica cosa que no me acordaba. Y saqueamos Delos. Vale, puedo pedir... Islas Egeas de Nesiotas. No quiero eso. Liga de los Nesiotas. No me deja de feudatario. ¿Por qué? Igual me falta alguien más, de todos modos. ¿Por qué no me dejáis la de los Nesiotas de feudatario? No son griegos. Son helénicos. Egeos. Debería dejarme, ¿no? Pues efectivamente no me deja. Vale. Igual es porque le estoy quitando... No, no le estoy quitando territorio. A ver. A ver. A ver, pedir paz. Quiero territorio. Estado. Vamos a mirar por porcentaje. Las Islas Egeas. Esto lo quiero. Es bastante caro. Igual es por cantidad de warscores, ¿sabéis? Vale. A ver. Vamos a mirar primero lo de los subditos. Vale. Es que, nada, el Día de los Nesiotas no nos deja. Y Eolia y tal tampoco. No sé exactamente por qué, pero bueno, no nos vamos a rayar. Este de feudatario, feudatario, Atenas feudatario. Vale. Y ahora quiero hacerme yo con territorios. Se me va. Vale, esto lo tenemos puesto. Y si miro por territorios aquí, Misia... Es que Misia no sé qué es. Misia sobre el norte no lo quiero. Eolia tampoco. Islas Egeas. Pero nos pasamos del warscore, claro. Vale. Pues por ciudades, quizá. Keos. Quintos. Claro, es que sería más guay ir haciendo click. Pero es que se pira cuando... Cuando voy haciendo click, se pira. Bueno, podemos pillar estas de aquí, por ejemplo. Serifos. Atica Ateniense, no. Euboea tampoco. Misia. Esto sería la polla, tío. Es que no me deja pedirlo individualmente, macho. O sea, no me deja pedirlo como por grupo. Al dejar ir haciéndolo individualmente, ¿no? Símnos. Voy a ponerlo de la Z para que sea como más fácil. Aunque esto se ha vuelto un poco loco. Y Lyon. Podríamos pillar Troya por los loles. Porque es raro, ¿no? Que se ha medio bugueado esto. Seripos. Como que hay algunas que no dejan pillarlas. Ah, mira, ahora me deja hacer click. Oh, ahora me deja hacer click. Vale, no se buguea. A ver, quiero pillar esta ya no me deja. Y esta tampoco. Pues bueno, vamos a dar esta paz. Vale. Nos hemos hecho con varios feudatarios. Tenemos bastante agotamiento de guerra. Vamos a decirle a nuestras levas que vuelvan a casa. Vale. Tenemos varias levas nuevas que nos hemos hecho con territorios por ahí. Vamos a disolver a los mercenarios. Vale. ¿Y esto en qué posición nos deja? Ahora en cuanto se actualice la partida. Vale. Vale, vamos a hacerlo en expandir las minas de Tarsos. Que nos cuesta 100 de oro. Pero vamos a conseguir mejores recursos en Tarsos. Y productividad, etc. Va a estar este ejército de vuelta a nuestra capital. Vale, entonces vamos a mirar las misiones. Vale, lo de Antigónidas todavía no lo puedo hacer. La Liga de Corinto. Ningún otro diádoco posee o tiene súbditos en Beocia, Eugoea, Ática, Aquea, Cadia o Laconia. Actualmente quedan cuatro. El problema de esto es que creo que queda Egipto. ¿No? El problema es que queda Egipto. El problema es que queda Egipto, ¿no? Bueno, Egipto son estos tres de Andros. ¿Y quién más queda? Estos de aquí, ¿de quién son? Están aliados con los Antigónidas, pero no son como independientes. Nos faltaba el Tangara este, ¿no? O sea que habrá que hacerle alguna guerra más a esta gente. Hombre, puedo meter otra guerra si quiero. Tampoco es como el fin del mundo, la verdad. Ya mis fíodatarios deberían echarme un cable. Negara, 13 en Epidauro. Sí, todos estos deberían echarnos un cable. Vale, viene Antigónidas. Antigónidas nos come el pie. Vale, entonces... Vale, vamos a reclutar a estos mercenarios. Y los vamos a traer para el sur. A ver, el trabajo aquí nos lo deberían hacer todos los vasallos, la verdad. Lo que pasa es que aquí ya no tenemos el legado de Alejandro. Que eso es un poco duro también. Los epígonos. Todos los reclamas sobre el Imperio de Alejandro están perdidos para nosotros. Ya no podemos usar el legado de Alejandro al declarar la guerra. No pasa nada. Se nos ha muerto el gobernante. Es un poco putada. Pero podemos completar la misión del último de las Argeadas. Vale, ahora que los hijos de Alejandro ya no son una amenaza a la linaje de Tesalónica. Su media hermana es el vínculo más cercano a la dinastía Argeada y a la legitimidad de su linaje. La muerte de los herederos de Alejandro marcó el final del linaje Argeada para muchos. Pero el matrimonio de Casandros con su media hermana Tesalónica proporciona a la progenie Casandros un vínculo a la gran dinastía. Los futuros ilegítimos en Macedonia a través de la sangre de Filipo. Esta conexión debe aprovecharse al máximo. Pues ayudará a mantener el respeto de los macedonios y desafiar el poder de los sucesores ilegítimos que ocupan el resto del Imperio de Alejandro. Conseguimos 240 meses de moral de tropas extra y menos coste de un diosar gobernante. Que entiendo que lo de un diosar gobernante deberíamos tratar de hacerlo. Pero no sé en qué casilla lo podemos hacer. Es que no me acuerdo cómo era lo de un diosar gobernante. Apolo. Endiosar gobernante. Necesitamos más prestigio y popularidad. Pero yo pensaba que era como para endiosar un gobernante previo. Pero bueno. Vale, en Asia vamos a poner un gobernante de esta familia, por ejemplo. Vamos a hacer la misión del grillete Tesalio. Algunas UPS se trasladan de Ferai a Demetrias, que pasa a ser una ciudad. Y obtiene una fortaleza. Vale. Aquí, ok. Y cambia su nombre a Antepatreya. Demetrias recibe permanentemente el grillete Tesalio, que es más defensa de fuertes locales. Un nuevo bastión en Tesalio entre el territorio de Mazodino y las ciudades griegas rebeldes garantiza una posición de retirada ventajosa en caso de otra guerra, la miaca o invasión de los diádocos. Vale, la guerra la miaca de Antípatros demostró la impotencia de controlar Tesalio, la importancia de nuestra ruta principal terrestre hacia Grecia, Siemacia, si queremos mantener nuestro poder sobre las ciudades griegas. Al más estilo Diálogo, diádoco Filipos, en su calidad de basilio, propuso fusionar las poblaciones de Ferai y la antigua ciudad Tesalio en un nuevo bastión portuario que se llamaría Antipatreya. Él no era el fundador de nuestra dinastía, una compañía adecuada para Tesalónica y Casandreya. Vale. Vale, perderíamos 100 de oro. La podemos llamar Antipatreya, Casandreya-Tesalias o Alexandreya-Tesalias, ¿no? He ganado un poco de popularidad. Bueno, pues vamos a hacer eso, ¿no? Vale, el dinero lo hemos perdido igualmente. Vale. Aquí debemos destruir a los Taulantis. Taulantis. ¿Dónde están los Taulantis? Debemos destruir a esta gente. Vale. Creo que esto no es muy loco tampoco, pero lo haremos después de esta guerra. Y luego dominaré Pyro, ¿no? Y la Liga de Corinto, pues estamos trabajando un poco en ello. Debemos tener al menos 3 territorios, 3 súbditos con 3 territorios cada uno. O sea, habrá que espabilar un poco para hacer eso. Vale, pues vamos mandando a los mercenarios para el sur. Vamos a intentar reventar a esta gente. Y después invadiremos en el norte. Igual mandé alguien a las Olimpiadas antes, que no debía. Bueno, el objetivo de la guerra es simple y llanamente ocupar Beocia. Beocia, que es esto de aquí. Entiendo. Vamos para allá. Vale. Que me haga con estos territorios echaremos bastante a esta gente. Y podríamos intentar aprovechar para hacernos con las islas también, si queremos. Vale, pero muy de tranquis. ¿Puedo hacer asaltos? Y así abaratamos un poco a estos tipos. Oh, nos regalaron una innovación de gratis. Perfecto. Mandato divino, cambio de expansión agresiva. Vale. No, no voy a hacer nada de esto. Vale, aquí que podemos pillar. Más ingresos por comercio nacional, me gusta. Vale, aquí aún no hemos asediado la ciudad. Pero bueno, hemos dejado bastante poca guarnición. O es la misma que había antes, no lo sé. Vale. Joder, ya se ha muerto el gobernante, tío. Qué poco ha durado, ¿no? El cabrón. Sí, antipatro es segundo. Tenemos. De momento mejor no toquemos mucho. Vale. Con estos dos asedios, esta zona está controladilla. Ya solo nos faltará la liga de los Nesiotas. La liga de los Nesiotas, tío. Yo no sé si va a... Yo no sé si la liga de los Nesiotas va a contar para la misión que estamos haciendo. La que contará seguro será probablemente o Argos o Esparta. Pero bueno, yo antes haría casi casi lo de Taulanti. Aunque no lo sé. Príncipe de Kios. Me van a sacar estos asedios. Me están asediando cosillas por aquí, pero bueno. Espero que no sea demasiado grave. Vale, toma el objetivo de guerra. Y no nos ha subido mucho la puntuación. No entiendo que nos la baja tanto. Ah, porque no tengo la provincia de Bidocia asediada totalmente. O no, pasa nada. Estamos en ello. Vale, podemos llegar hasta Delos. Vamos a ir a ocupar Delos rápidamente. Ya está, ¿no? Ya hemos ocupado la provincia. Vale, el Warscore va a ir de nuestra mano. Pioneer deja de ser de vacío tribal. Comenzamos una guerra civil. Ni de coña, ¿no? Tío, paso a empezar una guerra civil ahora. Qué liado. Anomados muy sobrados de dinero, la verdad. Si me querían montar una guerra civil, ¿o qué? El juego casi me la lía. Vale, y ahí tenemos a Alexandria Tesalias. Nuestros obreros convertirán los edificios públicos y fortificaciones de nuestra ciudad portuaria en Tesalias, el tiempo que las ideas de colonos se dirigen hacia llaves de Ferai y Demetrias. Alexandria Tesalias simboliza la determinación del rey y Alejandro por mantener las ciudades griegas bajo el control maceonio y la influencia duradera de su glorioso reino, pero desafortunado. Así conseguimos los bonos. Y dejamos por aquí este capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.